Bueno amigos, los triglicéridos altos es un problema de salud que combate miles de personas. ¿Cómo ayudar que bajen los niveles de sangre a través de una alimentación? Es lo que nos explicará hoy la licenciada de nutrición, Aniseida Laboya, que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para evitar que esta situación sea parte de nuestra vida? Porque no puede ser parte de ella para tener salud. Sí, es bien importante nosotros poder identificar que no solamente depender de los medicamentos, sino que la alimentación es pieza clave para poder nosotros tener esos niveles normales en sangre. Y entre estos, pues lo que es los triglicéridos en sangre, aumentar lo que es el consumo de agua y limitar esas bebidas azucaradas puede ayudar a que esos niveles en triglicéridos estén mejor. Porque si venimos a ver, los triglicéridos es la manera en que el cuerpo almacena esas calorías en exceso que nosotros consumimos, que el cuerpo no las necesita y las va almacenando en forma de grasa. Por esto que una de las recomendaciones que siempre digo, tratar de limitar esas bebidas azucaradas, porque si nos dejamos llevar, comemos y estamos tomando líquidos, si nos ponemos a contabilizar esas calorías que tenemos extra en bebidas azucaradas, es un factor bastante significativo para esos niveles. Yo he sabido escuchar personas que han dicho sencillamente, mira, estoy comiendo, haciendo mi ajuste en comida, realmente no estoy haciendo una gran dieta, pero deje la soda, deje el jugo, deje toda esta bebida azucarada y su vida ha comenzado a cambiar. Sí, es un cambio bien drástico porque es la cantidad excesiva de azúcar que tienen las bebidas, pues ocasiona no tan solo los triglicéridos, sino muchas complicaciones de salud. Igual las grasas, porque tanto es como la alimentación. Exacto, los dos extremos, las grasas saturadas que están presentes en prácticamente todos los alimentos, en este caso embutidos, lo que son carnes rojas o el consumo excesivo de productos ya con alto contenido de preservativos, pues hace que entonces ese exceso de grasa sea más y más y ocasionando problemas cardiovasculares, puede ocasionar el desarrollo de prediabetes o diabetes y también lo que es esta pancreatitis, en el mayor de los casos, cuando esos niveles exceden 500 en exceso. Es para preocuparse, entonces hay que ocuparse. Mencionaba hace un momento que hay personas que comienzan a depender de los medicamentos y dicen, ah, bueno, pues ya yo estoy bien porque mis resultados están saliendo bien y sencillamente que claro, está tomando algo que el médico le recetó para que se mantenga bien, pero no es que está resultando bien. Entonces, quizás por eso toman confianza y siguen consumiendo los alimentos que le siguen afectando de alguna manera y quizás la dosis de medicamentos ya comentarla. Sí, por eso es bien importante tratar de modificar esos malos hábitos alimentarios para que entonces no sea como que algo a corto plazo, sino que lo puedas mantener como un estilo de vida y se te hace un poco más cómodo identificando que alimentos no son los más saludables y entonces de esta manera tener una mejor selección de alimentos, que es lo que nos ayuda a mantener esos hábitos. Pues lo que me estás diciendo, si una persona toma esto en serio, si en efecto hace un reajuste en términos de este consumo de azúcares en exceso y toma medidas de que las grasas tampoco estén en exceso, puede revertir una situación donde los triglicéridos están altos. Exacto. Igual también lo que es el aumento de la fibra en la alimentación. A veces hay personas que no les gusta consumir prácticamente nada de fibra, ya sea en frutas, vegetales o alimentos integrales. Y entonces es bien importante que poco a poco buscar esa manera de cómo incorporar esa fibra en la alimentación que tiene un impacto positivo en los niveles de tanto triglicéridos, azúcar en sangre y colesterol. O sea que cero chinchorreo. Si se puede hacer, es como yo digo, todo es no llevarlo como un hábito, que lo ideal sería tener buena selección. Por ejemplo, si estás consumiendo algo alto en grasa, no acompañarlo de una bebida azucarada. Tener ese balance, igual el alcohol, porque el alcohol tiene un alto contenido de azúcar, es que lo que promueve es que ese triglicéridos, pues sigan, ese almacenaje de grasa siga en aumento. Lo traje a colación solamente como para poner la perspectiva de Puerto Rico, pero en efecto tú has dado la respuesta idónea, que es mantener ese balance. Mantener el balance. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos luz sobre este tema. Gracias por la invitación. Claro, con mucho gusto, bienvenida. Gracias por ver el video.